Como una rosa deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como si arroja de costado papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó, así como se marcha la noche con el día, así como si aleja un velero hacia el tamaño, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin medir. Y más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú me rías regresar, como a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez, tal vez, estés pensando que no requiera más de ti, ese calor que alguna vez yo te perdí, y que después abandoné, así, así. Y más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar, como a mi lado para amarnos otra vez. Y más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, como a mi lado para amarnos otra vez. Y más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, como a mi lado para amarnos otra vez. Así Muchas gracias Ahora sí